...desde temprano la Casa de la Juventud de Tamaimo... ...fue el lugar al que los 235 participantes... ...acudieron a recoger el dorsal... ...y un bonito detalle que regalaba la organización. "...celebrando una nueva edición de la Cicloturista de Santiago del Teide... ...donde este año bate el récord de participantes... ...por lo tanto el orgullo que tiene este municipio... ...de recibir a tanta gente en nuestro municipio... ...que puedan disfrutar también de esta prueba... ...ciclista, donde pueden recorrer todo Santiago del Teide... ...y disfrutar también de ese paisaje que podemos ofrecerle". ¡Cuatro, tres, dos, uno! La salida neutralizada estaba prevista para las 10 en punto de la mañana... ...en una serpiente multicolor... ...que nada más ponerse en marcha tenía que subir hasta Santiago del Teide. Pasamos por las corrientes de lava del Chingero... ...que es la última erupción volcánica... ...aquí en la isla de Tenerife... ...por los almendreros de las manchas y de arguayo... ...que no están en flor... ...y después por guía se ve la gomera... ...hoy no se veía el hierro porque estaba un poquito más embrumado... ...y después la costa Isorana... ...y de aquí del municipio de Santiago del Teide. Primero Armeñime, luego Playa San Juan y Alcalá... ...en un pelotón un poco más estirado hasta llegar a Puerto Santiago... ...donde estaba previsto un avituallamiento en el complejo Barceló Varadero... ...parada importante para reponer fuerzas... ...porque luego vendría la parte más dura del recorrido... ...un ascenso cronometrado desde Puerto Santiago a Tamaimo de 8 kilómetros. Estamos aquí hoy... ...celebrando la cuarta cicloturista de Santiago del Teide... ...nosotros somos el punto de avituallamiento oficial, año tras año... ...estamos muy orgullosos de poder ayudar al Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...en uno de estos eventos tan importantes... ...año tras año siempre ayudamos a toda la comunidad canaria con el deporte... ...y estamos muy orgullosos de poder participar en la cicloturista de este año... ...al igual que los años anteriores... ...esperamos que los siguientes también seamos el punto de avituallamiento oficial. No es lo mismo una subida de este tipo al principio de la marcha... ...que después de 50 kilómetros en las piernas... ...por lo que cuando se dio la señal de inicio... ...cada uno marcó su propio ritmo. La cabeza de carrera llegaba muy apretada a la línea de meta de Tamaimo. El siempre combativo Joaquín David Martín del BMX... ...logró ganarle la posición a su compañero de ascenso... ...el ruso Antón Sinsov... ...para entrar victorioso en la meta de Tamaimo con un tiempo de 18 minutos y 2 segundos. El ruso del Wilier Canarias tuvo que conformarse con la segunda plaza... ...quedando la tercera para el italiano del West Tenerife Andrea Borgoño... ...que entraría a 7 segundos del vencedor. El recorrido ha sido bonito porque el sur es bastante bonito para montar en bicicleta... ...el tiempo ha estado perfecto y la verdad que ha sido un día bonito de ciclismo. El Ayuntamiento de Santiago del Teide reconocería el esfuerzo... ...de los tres primeros en cada categoría tanto en hombres como en mujeres... ...además de al equipo más numeroso, el chineje... ...y a los ciclistas más joven y más veterano de la aventura. El recorrido me ha parecido muy bonito, bastante duro... ...ya que ha habido poco llaneo... ...pero la verdad que el tiempo ha acompañado bastante... ...ha habido bastante nube y eso pues ha ayudado. Con una comida fin de fiesta se dio por concluida esta cuarta edición... ...de la Marcha Cicloturista de Santiago del Teide... ...que ha alcanzado su récord de participación. ¡Gracias por ver el video! ... ... ... ... ... ...